Hola, ¿puedo pasar? ¿Me prestarías atención? Solo van a ser cinco minutos. Es que tenemos un sueño y pensamos que si lo compartimos contigo, puede hacerse realidad. Somos Adisly, una asociación que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera. Luchamos por construir una sociedad más justa, diversa e inclusiva. Avanzamos hacia la transformación social y tenemos muy claro qué es lo más importante. Hombre, antes me sentía mal porque yo dije, ojalá que fuera como los demás, así que no tengan ningunos problemas. Tenía miedo, me da vergüenza decir las cosas. No lo entienden. Ustedes hacen un comentario, ay, qué tonta eres, no sé qué, ay, pero si es fácil, no sé qué, ay, qué tonta eres, parecís una subnormal o lo que sea, y comentarios fuertes. Ya de por sí la palabra discapacidad no me gusta, o sea, decirla yo, o sea, como que me separa de otras personas. Yo, como trabajador social de Adisly, soy la persona que lleva la primera atención con las familias. Desde enero de 2017 ya hay más de 70 personas en lista de espera. La demanda que llega cada día es impresionante de gente que espera su oportunidad, que siente que somos su recurso. Soy terapeuta ocupacional y trabajo la autonomía con los participantes de Adisly. La verdad es que las personas que llegan a la entidad cada vez son más jóvenes. La demanda no para de crecer y nos encontramos en el límite de recursos para continuar atendiendo. Soy educadora social y trabajo para que todas las personas puedan tener un ocio inclusivo y normalizado. Muchas de las demandas que nos llegan es porque las personas tienen esa necesidad de tener amigos, de tener un grupo de iguales. Pero ahora mismo nos vemos limitados. Tenemos las herramientas, pero nos faltan los recursos para seguir avanzando. Soy trabajador social y estoy en el servicio de empleo de Adisly, que cada día tiene mayores perspectivas de crecimiento. Ahora mismo la demanda de gente que quiere entrar es enorme. Nos gustaría apoyarles, pero no disponemos de espacios suficientes. Este es el sitio de Alberto, este es el sitio de Irene, este es el de Alfredo y el de Anabel y el de Jesús. Pero aún hay muchas personas que buscan su sitio. Me gustaría enseñaros algo. Venir conmigo. Venir, venir, acompañarme. Este es el espacio que necesitamos acondicionar para apoyar a muchas personas a encontrar su sitio. 300 metros cuadrados de posibilidades en los que apoyar a Lucía para que pueda vivir de manera independiente. A Jorge, para que pueda integrarse en el mundo laboral. A Patricia, que quiere saber manejarse en el transporte para salir cada fin de semana con sus amigos de manera autónoma. Y tantos otros nombres que siguen buscando su sitio. Para ello necesitamos tu apoyo. Queremos construir alianzas y modelos de colaboración sostenibles junto al sector empresarial. Porque generar sinergias de colaboración será el primer ladrillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Construimos juntos. ¡Adelante! Gracias por ver el video.